Bienvenido al mundo de Astra 400. Compruebe lo inspiradoras que pueden ser las comunicaciones. El paquete Hospitality de Astra 400 mejora los procesos de comunicación y administración de los hoteles. El check-in puede resultar realmente fácil. Solo hay que seleccionar la habitación y anotar toda la información importante. Se puede determinar incluso el idioma del teléfono de la habitación. ¿Los huéspedes tienen alguna necesidad especial? Sin problema. El servicio despertador se puede añadir directamente. No se pierde ninguna información. Su habitación es la 37, señor Taylor. Le deseo una buena estancia. De acuerdo, gracias. No solo dispone de prestaciones en el ordenador. A través del terminal 5380 hay a su disposición una gran variedad de funciones. Las llamadas son respondidas y transferidas a la habitación del huésped con tan solo apretar una tecla. No se encuentra en la habitación en este momento. ¿Desea dejar un mensaje? No se pierde ninguna llamada. La aplicación permite al gestor dejar una nota o mensaje. Por lo que incluso, otro trabajador de la recepción del hotel puede ver la información de un solo vistazo. El gestor activa automáticamente el servicio de despertador. Si la llamada no fuera contestada por el huésped, el gestor puede pedir a un compañero que llame a la puerta del huésped para asegurarse de que no llegue tarde a una cita. Hacer el check-out nunca ha sido tan fácil. Con tan solo un clic, se imprime la factura. Todas las configuraciones del teléfono, como el servicio de despertador, la lista de llamadas o los mensajes, se borran de manera automática. Los servicios como la limpieza o la preparación también se pueden registrar. Con solo una pulsación, el personal del servicio de habitaciones puede confirmar que la habitación está lista para el siguiente huésped. Astra 400 y su inteligente paquete Hospitality proporcionan comunicaciones profesionales y fáciles de usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!